Música Estamos en el contenido 1.5 uso de polígono de frecuencia en tu canal Prof. Gerald y tenemos ya el ejercicio preparado para la explicación Nuevamente invito a que puedas ver el video de este tema donde se explicó lo que es el pre saber y el uso del polígono de frecuencia Muy bien vamos ahora a resolver este caso y nos dice de la manera siguiente Miguel tiene una finca y para recolectar el café organizó a los trabajadores en dos cuadrillas En la tabla se muestra el registro de la cantidad de café recolectada en un día específico por cada una de las cuadrillas Con la información realiza lo siguiente Calcula la frecuencia relativa y las frecuencias porcentuales Representa los datos en un polígono de frecuencia relativa porcentual Y en cual cuadrilla los trabajadores tuvieron mejores resultados Muy bien vamos entonces a resolverlo y tenemos por ahí lo que es la tabla Mira arrobas de café de 0 a 3 en la cuadrilla 1 hay 1 y en cuadrilla 2 en la frecuencia de 2 Vamos a hacer vamos a completar esto esta tablita y luego pues vamos a ir completando Bien vamos a colocar acá arrobas de café Luego acá vamos a ubicar cuadrilla 1 Cuadrilla 1 Luego acá cuadrilla número 2 Luego en la siguiente vamos a ordenar la frecuencia relativa Para la cuadrilla 1 frecuencia relativa Para la cuadrilla 2 y luego la frecuencia porcentual Ya Para la 1 y para el 2 Muy bien Las arrobas de café están distribuidas de las clases o grupos De 0 a 3 3 a 6 6 a 9 De 9 a 12 De 12 a 15 De 15 al valor de 18 De 18 a 21 Y de 21 a 24 Y vamos a colocar acá el total Bien Bien Para la cuadrilla 1 Vamos a completarlo ahí Sería 1, 2, 3 Nos dice ahí la tabla 5, 6, 5 5, 6, 5 Seguimos viendo la tablita por ahí 2 y 1 ¿Verdad? Que hace un total de 25 Para la cuadrilla número 2 Sería 2, 4, 7 8, 10, 7 Seguimos por ahí 5, 2 Y hace un total de 45 Bien La frecuencia relativa ¿Cómo la vamos a obtener? Bueno La vamos a obtener dividiendo este entre el total En este caso 1 Entre 25 Nos da Vamos a colocar el otro color acá 0.04 Lo mismo vamos a hacer con este 2 Entre 25 0.08 ¿Estamos? Cada una de ellas Hay que estarlos dividiendo Entre Lo que es El Total Ya Vamos con El otro caso Fíjate bien 3 Entre 25 Nos da 0.12 Luego 5 Entre 25 0.20 Luego el siguiente 0.24 Luego 0.20 0.08 Luego 0.04 Y La sumatoria Recuerda Que tiene que dar 1 Vamos ahora con Lo que es La cuadrilla Número 2 En este caso La frecuencia Relativa Ahora Este 2 Lo vamos a dividir Entre 45 Vamos con la cuadrilla Número 2 2 Entre 45 Nos da Este Resultado Decimal Luego El siguiente 4 Entre 45 0.09 Luego El siguiente 0.16 0.18 Luego 0.22 0.16 Seguidamente 0.11 Y El último 2 Entre 45 Verdad 0.04 La sumatoria Si tú La realizas Nos da 1 Ahora ¿Cómo Encontramos La frecuencia Porcentual? Esto Lo multiplicamos Por 100 ¿Ya? Ok Veamos Para este Caso Solo movemos El punto Decimal Dos cifras A la derecha Nos quedaría 4 8 12 12 20 24 20 8 Y 4 Y la sumatoria En este caso Es 100 Para el siguiente Caso Lo mismo Como al multiplicarlo Por 100 Se corre El punto decimal Dos cifras A la derecha Y nos quedan Estos resultados Bien Si sumamos Y en este caso Nos da 100 Ok Ya encontramos La frecuencia Relativa Y ya encontramos La frecuencia Porcentual Vamos a representar Los datos En un polígono De frecuencia De relativa Porcentual ¿Ya? Es decir Estos casos El dato Máximo Es de 24 Entonces voy a hacer Una escala Lo he hecho De 5 en 5 ¿Verdad? Tú puedes hacer Cualquier escala Ahí Y veamos Acá Hemos utilizado Siempre No se te olvide Los límites Inferiores Y el límite Superior Veamos Para lo que es La cuadrilla Número 1 Bien En la cuadrilla Número 1 Vamos a Ver ahí La frecuencia Es de 4 Ok Entonces Vamos a Ubicarnos Por ahí De 0 A 3 ¿Verdad? Es 4 Aquí en el punto Medio Ubicamos acá Luego Sería 8 Más o menos Por acá El siguiente Es de 12 Seguidamente Más o menos Acá 12 Luego 20 20 Tendríamos Por acá 24 Es el siguiente Casi casi Llegando acá Luego A 20 Sería En este punto La misma altura Luego 8 Por acá Y luego 4 4 Por acá Bien Vamos a unirlos Acá Punto a punto Y este sería el gráfico Prácticamente De Lo que es la cuadrilla Número 1 Vamos Y llega Acá Ahí estamos Vamos al caso De la cuadrilla Número 2 La Frecuencia Relativa Porcentual 4 Ahí mismo Luego 9 Un poquito Más arriba Luego 16 Sería acá Luego El valor De 18 Sería acá Luego 22 Estamos Acá 20 22 Por acá Luego El valor De 16 Vamos a ver Acá 16 Acá Más o menos Por acá Luego 11 11 Para el siguiente Grupo Tendríamos Más Más Arriba Más Arriba Y acá Más o menos Luego 4 4 Pero Sería Siempre Por acá Bien Vamos Entonces Ubicamos Punto A punto Fíjate Bien Acá Nos va Quedando En este Sentido Y Vemos Acá La Gráfica Cómo Va Tomando Ese Rumbo Hasta Llegar Acá También Ok Ya Eso Sería Prácticamente La Otra Gráfica Ahora En Cuál Cuadría Los Trabajadores Tuvieron Mejores Resultados Ok Parece Ser Que El Desempeño De Ambas Cuadrillas Es Muy Parejo Por lo Tanto No Se Puede Decir Cuál Tiene Mejor Desempeño Ok Así Lo Vamos A Dejar Entonces Espero Que Lo Pongas En Práctica Gracias Y Una Vez Más Seguimos En El Canal De Prof Keral Min Sweing U